Se da por clausurado esta Asamblea General como primera del Consejo Comunal. Para que les estén enterados, así va a ir el acta, para que no queden en la hora. Más que nada les agradecemos y este es el inicio. Que estén atentos ya a los nuevos llamados, ya va a ser por convocatoria y por el perimeneo. Para que ustedes sepan por qué. En la siguiente, ya traigan, era contribuyente con la siguiente, se van a ocupar personal de limpieza. Van a ser uno por barrio. Vengan, están por aquí. A ver, cómenlos. No, no, no. Se van a juntar la basura del pueblo, a la de Xuclaz, o a lo que se refiere. ¿A qué es lo que se refiere? Ocho, son los que van a recolectar la basura, limpiar la plaza y hacer la suena oficina. ¿Cómo se refiere? ¿Cómo se refiere? Gracias por ver el video.